¿Qué es lo importante de que se juegue a la clasificación? ¿No toman así ustedes? Por supuesto, es como una final porque va a definir quién pasa a octavos entonces sabemos que va a ser muy complicado frente a un gran equipo entonces necesitamos cuidarnos bien, estar concentrados hasta la hora del partido ¿Qué opinión tiene del rival, Pablo? Un gran equipo, muy compacto físicamente muy fuerte con un entrenador que sabe mucho de la Copa entonces estamos preparando para afrontarlo con mucha responsabilidad y con mucha fe con mucha ilusión de obtener un gran resultado ¿Cómo salir a enfrentar este partido? ¿Esperar un poco? ¿Saliar a proponer? Sí, ordenados de tres resultados dos nos clasifican a nosotros entonces seguramente Santa Fe va a salir con todo a atacar, nosotros tenemos que estar ordenados y creo que lo ideal es siempre defenderse pero con la pelota así que bueno veremos cómo se va dando el partido y también en estas horas seguramente nuestro entrenador nos irá dando los datos que él quiere para que hagamos ¡Gracias! ¡Gracias!